Cox Business orgullosamente rinde homenaje a empresarios latinas en nuestra comunidad. Conozca a Linda Valenzuela, fundadora de los cosméticos MIA y del Salón Linda Valenzuela. Su objetivo era proveer instrumentos de belleza a precios accesibles. Su talento y productos traen glamour a gente común y a unas cuantas caras famosas. Cox Business reconoce a Linda y a otras empresarias latinas cuya innovación y talento están ayudando a que pequeñas empresas crezcan en Arizona. ¡Gracias!